Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay directo de Far Cry 3 Y bueno chicos, vamos a jugar una partida del modo multijugador Y estoy jugando al modo de juego dominio, que es el que más me gusta y es el que suele aparecer por defecto la mayoría de las veces Entonces vamos a capturar la primera bandera, que no la he capturado porque la está capturando mi equipo Pues vamos a capturar la segunda bandera, que sería la del templo, donde van a venir todos los enemigos y en fin, me van a pillar y me van a matar Pero bueno, en fin, soy el único de mi equipo que va hacia ella, que digamos que sería la bandera de Bravo en un Call of Duty Así que me la voy a jugar, me la voy a jugar Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Ya veréis como caigo, ya veréis como caigo, como caigo Cuidado, me escondo aquí, a ver si hay un pelín de suerte y pasan justo por del... ¡Dios! ¡Griosa! Genial chicos, matamos al primero, defendemos la bandera y la están capturando Quiere decir que hay un enemigo cerca, quiere decir que hay un enemigo justito, justito por aquí y me ha visto Fijaos donde está, fijaos donde está Ahí está el hermoso El hermoso, el hermoso 2 Cuidado, me ha visto, me ha visto Ahí estamos Y, 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 y Ya no puedo hacer más, ya, no puedo hacer más Llámame loco Pero he matado a, a, ¿cuántos he matado ya? He matado a 3 Ya, doy gracias Al señor de haber conseguido lo que he conseguido Porque ya sabéis que no es un Call of Duty, es decir Os puedo asegurar que es un pelín más complicado a la hora de matar a, 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 a ¡Oh, un enemigo! A por él, a por él, a por él, a por él, a por él Voy a intentar matarlo con cuchillo Ven aquí, ven aquí No me ve Oh, uy, 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 que se para, que se para, que se para Bueno chicos, que se me va, que se me va Que con la tontería se me va Y, brrr, brrr Te voy a matar normal Porque es que, te voy a matar, es que de verdad Justo, me serviría a dar la vuelta y todo Vale chicos, vamos a capturar ¡Ostras! ¡Pero por qué! 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 ¡Compañero, me salvas! ¡Compañero! ¡Ah, no me salva nadie! ¡Me muero! Vale chicos, volvemos a aparecer Y por aquí a la izquierda tenemos a tres jugadores enemigos que van a venir por debajo del barco Y vemos al primero Ahí matamos al primero Vale Y vienen tres Vienen tres porque los he visto Hemos matado a uno Vamos a ver dónde está el segundo Y luego estará el tercero Así que el segundo está por aquí ¡Oh! Ahí estás Ahí está, lo matamos Y el tercero, ¿dónde estará? ¿Dónde estará el tercero? No lo sé ¿No lo sabe Vegetta? No lo sabe Vegetta A ver, con mucho cuidado Pero aquí no hay nadie Pues continuemos por esta zona A ver Eh, 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 eh ¡Uepale! ¡Uepa! ¡Uepa! Allí vemos un bidón Es que lo voy a estallar Estoy muy loco ¡Ay, no estalla! ¡No estalla el bidón! Vale Mis compañeros van a capturar el campamento Pues yo también les acompaño Vamos a ver Vamos a hacer un poquito de hueco aquí, de bulla ¡Ay! ¡Uy, uy, cuidado! Allí al fondo Señor Lokov Lokov lo matamos Perfecto Tres bajas seguidas Y campamento capturado Pues continuemos con nuestra mini aventura A ver por aquí a la izquierda ¡Uepa! ¿Te he visto? Tú me has visto Nos hemos visto Y te matamos ¡Genial! ¿De acuerdo, chicos? ¡Ostras! Vale ¿Veis que en el mapa ahora aparecen distintos jugadores? Eh... En posiciones que no están Es decir Aunque me aparezcan ahí No están ahí ¿Vale? Aparece uno detrás Pero no está detrás Esto simplemente es una especie de Ventaja que tiene el enemigo O que podemos equipar nosotros Para tirarlo en cualquier momento Y despistar al otro equipo Matamos a otro Vale, chicos Llevamos cinco seguidos Y continuemos A ver ¡Oh! No 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 Vale Por allí Por allí Están capturando el templo Han capturado el templo Mejor dicho Así que tenemos que tener cuidado Porque van a aparecer por estas zonas Por aquí Por aquí es el camino Por aquí es el camino Por el cual tienen que ir ellos Cuidado Vale, aquí a la izquierda Aquí a la izquierda ¡Aquí a la izquierda! Ven No Ven aquí ¡Ven aquí! ¡YES! ¡El cuellito! Aquí hay otro, aquí hay otro Chicos, aquí hay otro A poner, a poner, a poner Vale, lo ha matado mi compañero Ven a más Ven a más, artista Yo te sigo ¡YOS! ¡Grito de batalla! Vale El grito de batalla Si pulsamos a la vez Los dos stick analógicos Podremos hacer un grito de batalla Para que nuestro equipo Vaya mejor O los compañeros que estén cerca de nosotros Adquieran la habilidad que tengamos Equipada para el grito de batalla A ver Por aquí no hay nadie Creo que me ha explicado Suficientemente bien Sí, Vegetta Gracias, chicos Vale A ver Uh, uh, uh Vale, barco, barco Están cogiendo el barco Pues vamos hacia el barco La verdad que estamos dominando Bastante bien esta partida Pero nunca se sabe Porque esto puede dar la vuelta En cualquier momento A ver No, no ¡No! ¡Por detrás! ¡Den prisa! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Me curo, me curo, me curo, me curo! ¡Inyección! ¡Sí! Cuidado, que viene, que viene ¡Ch, ch! ¡Qué viene, que viene! ¡Ch, ch! ¡Qué viene, que viene! ¡Ahí estás! Ven aquí Por este lado, por este lado Vamos a cogerlo por este lado Vamos a cogerlo por este lado ¡Y ahí con cuchillo! ¡Sí! ¡Violencia extrema! Vale, chicos Cargamos el arma Y con mucho cuidado A ver, a ver, a ver A ver con cuidadito Pero allí ni nadie Vale Vale De momento me voy curando la vida Ya veis que la vida no se cura automáticamente Es decir Eh, tarda bastante Incluso Hay muchas veces que no Se cura al máximo Es decir, se nos queda un pelín corta Ya veréis que ahora igual no se cura hasta el máximo Ahí se queda Si os fijáis Bueno, la línea de la vida Es la parte amarilla izquierda De la parte inferior izquierda de vuestras pantallas ¿Vale? La línea que hay amarilla a la izquierda ¿Me he explicado bien? Sí Vale ¡Uy! Han robado el campamento Pues nada Uy, nada El barco El barco Pero si estamos en el barco Si estamos todos aquí ¿Quién se ha metido ahí dentro? ¿Quién se ha metido ahí dentro? Ahí estás Allí estás, amigo mío A ver, cuidado Vale Trabajo en equipo Perfecto Mi compañero lo ha matado Tan perfecto no Porque le ha disparado dos tiros escasos Y lo ha matado en breves A ver Por esta zona Parece que aquí hay gente Vamos a ir para allá Cuidadito 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 Por aquí no hay nadie Y por aquí a la derecha Por aquí a la derecha Fijo que hay gente Aquí tenemos tirolina Tirolina, tirolina ¿Me tiro la tirolina? No 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 Uy, UAV Nos han tirado un UAV Nuestros compañeros Así que vemos al enemigo Y hay uno justo en el barco En la parte de allí Que es un francotirador Porque está escondido a tomar por saco O eso O un campero de narices Justo por allí Allí está el amigo El amigo Perfecto Muerto Vale, chicos Tengo muy pocas balas Así que no sé exactamente Que tenía este hombre Voy a ver que arma tenía Y la cojo A ver que es Vale, un Ah, eh, 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 eh Me ha desaparecido el arma Vale, están tomando el templo Pues voy con las pocas balas Ay, mira Si son balas Genial Pues tenía balas O no No sé En caso Ahora en cuanto pueda Intento coger un arma Porque voy muy escaso de balas Tengo para un jugador Como mucho, eh Para matar a alguien Como mucho O a uno solo A uno solito A ver, el templo ya está capturado por ellos Vale, acabo de ver a uno de los enemigos Ahí estamos Uno Y lo veis Tenía A uno Punto Solo balas para un tío Es que iba a disparar al otro Pero ya no podía Bueno, de momento llevamos un 13-3 Está bastante bien Poco a poco vamos mejorando Y a ver que están viniendo por el templo Por la zona del templo están viniendo Así que con mucho cuidado Ahí está Anda, anda Muy mal, muy mal Lo he hecho fatal Encima ha dado al bidón que tenía justo detrás Me ha matado Punto Aquí no hay No hay ningún tipo de excusa que pueda poner Lo que tal vez no me guste De esta modalidad Que las partidas por narices suelen ser de 15 minutos Si acaban antes es porque dominamos por completo la partida Pero generalmente eso no pasa Entonces yo os digo que A ver, me están disparando ya Ahí matamos al tío Y ahí matamos al otro Y me mata Ayuda, compañero Viene un compañero por detrás Por favor, ayúdame Ayúdame Axel Axel, no te vayas, Axel Se va Axel Vale, chicos Pues en fin No, no, que vuelve, que vuelve Apex Es Apex No es Axel Es Apex Ven, Apex 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 Sube No me salvas No me salvas, Apex Vale, chicos Pues vamos a ir Uy, defender el templo Están atacando el templo Pues vamos hacia el templo A ver por allí No hay nadie Por aquí por la derecha Sí Venga Y sigue el vecino Dí que sí Dí que sí Ahí a tope de power Estos vecinos amorosos Que tengo yo Ostras Oh Ahí, escuchad ¿Veis eso? ¿Veis eso? Bah Cinco días Llevamos así Cinco días Eh, eh ¡Vuelta! Escuchad Escuchad el sonido De Me parto el nardo Con usted Señor vecino De verdad De verdad Es increíble Es increíble Es que mañana Le voy a poner yo Por la De verdad, tío Me voy a comprar un equipo de música Solo para ponérselo Cada vez que Taladre Y de martillazos Yo no sé Que obras estará haciendo Debe ser que se está montando Una mezquita Aquí en la habitación De al lado Porque Estoy flipando, eh Que llevo Una semana entera Una semana entera Con las obras De las narices Ven aquí tú Con cuchillo Con cuchillo Ven aquí con cuchillo Por el vecino Ven aquí por el vecino Por el vecino No, que me matas Que todavía me matas El vecino se ha callado Yo creo que se ha cagao vivo Vale, chicos Mira, este vecino mío Va con cuchillo Estimula Que te coja el cuchillo Y te mato Vale, chicos No, no, no Le voy a matar, eh Si muere el vecino CSI Esto En fin Es de broma Por aquí no hay nadie Vamos a ver Estoy escuchando disparos Tienen capturado una bandera Pero están viniendo todos Al templo Ah, vale, vale Porque la bandera Que tienen capturada De acuerdo La bandera que tienen capturada Es la del barco Por aquí, por aquí Estoy escuchando disparos Y aquí tenemos un tío Vamos a ir a por él A cuchillo A cuchillo A cuchillo Que molaca Me voy, me voy, me voy Esto no lo hagáis Hay que un compañero herido Compañero herido Tranquilo, yo te salvo No, no, no Que susto Vale, sí, sí, sí Te salvo Que susto Pensaba que venía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te hemos salvado Tranquilo Vale, cuidado Ha muerto un compañero ¿Dónde? Oh, por detrás Por ahí viene Por ahí viene uno Va a venir uno por aquí Va a venir uno por aquí Eh, hola Ah, vale, vale Que han tirado una cosa de esas Para despistar Vale, chicos Han conseguido despistarme Por completo Eh, nuestros compañeros Están capturando el templo Vale, en el templo Hay alguien fijo entonces Fijo fijote En el templo Hay alguien Aquí no veo a nadie Ahí lo veo Ahí lo veo Muerto Perfecto, chicos Y cuidado Que ahora no sé ¡Ay, pedrín! ¡Ay, pues no! Me ha matado un francotirador Fijaos ¿Qué es casualidad Ya que me haya matado este tío? Genial Vale, chicos Pues aparecemos En... No hay menos Y, 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 y Puedo tirar los bidones explosivos Vamos a dar Con los bidones explosivos Justo A ver Donde hay gente Aquí parece que hay gente Este tío por donde va Vale, justo aquí Ahí yo creo que puede morir alguien Esperemos que... Que muera Pero no lo sé Eh, muera siempre con cariño Y con amor Con esmero y con pasión Eh, no muere nadie Yo tiro eso Eso yo no sé para qué lo tiro Así que No cae ni Peter Con los bidones explosivos Fijaos que el fuego todavía me mata a mí He visto... ¡Oh, ostras! Por detrás Hemos matado a uno Hemos matado a uno Y... Matamos a otro Vale, los bidones han matado a uno Vale, chicos Perfecto Lo matamos a este también Y continuemos Aquí no hay nadie Y ahí... Allí hay gente Están disparando ¡Ostras! Vale, y cuidado No ¡Francotirador! ¡Hijo de su madre! El tío sigue donde estaba antes Nos curamos Eh, en este juego Dentro de lo malo Los francotiradores Veo lógico que se queden quietos Puesto que no es un juego Que se puede ir muy a saco Entonces a mí tampoco me... Me molesta, ¿no? Si me mata un francotirador Que está quieto en una posición Puesto que seguramente sea estratégica Aquí está este Perfecto Y vamos a intentar capturar esta bandera A ver, capturamos, capturamos ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale No se puede hacer todo No puedo hacer todo yo, compañeros ¿Y cuánto vamos? Un 23-7 Creo que está bastante bien Voy a darle a la A Por si acaso mi compañero Mi amable compañero Mi querido compañero Y... Le da por salvarme la vida Que estás al lado Que te estoy bien en el mapa Que estás al lado 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 Y me salva ¡No, no, no, no! He muerto Va, en fin En fin, gracias, compañeros Siempre ahí Ahí Al lado de mi corazón Nos llevo En fin Vale, chicos Pues seguimos A ver No hay nadie por allí ¡Oh! Sí que hay, sí que hay Sí que hay, sí que hay Sí que hay, sí que hay ¡Ostras! ¡Ostras! Y... ¡Pum! ¡Yopu! No hemos matado a nadie Pero ha quedado súper espectacular El barco está capturado Por favor Alguien que vaya hacia el barco Conmigo Que estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo en el barco Estoy tomando el barco Que estoy tomando el barco Ahí matamos a uno Ahí matamos a otro Venga, venga, venga Venid Venid aquí ¡Yay! Dale, vecino Dale Dale, vecino Que estamos a tope de power Cuando voy bien El vecino No, y es que el vecino Se emociona ¡Ay! 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 ¡Dale! Dale, hijo mío Más fuerte Que parece que ya siento El polvillo aquí En la habitación mía ¡Dale! ¡Dale! ¿Cómo le estará quedando? Yo, al final de esta semana Le voy a llamar al vecino Y le voy a decir ¡Oye! ¿Me dejas ver la habitación Cómo te ha quedado? Porque vamos La tienes que estar dejando Que ni la mezquita, macho Ahí súper decorada Seguramente se está haciendo Incluso una estatua de sí mismo Eh, porque yo no sé Cuando se pone a hablar con el martillo Ya eso es flipante ¿Sabes? Es como Vale, eh Muy bien No sé exactamente ¿Qué leches estás construyendo? Igual se está haciendo una casa Dentro de su propia habitación Vale, vale Y por detrás Por detrás Ven aquí tú Que te mato por lo menos Con un cuchillo De prisa De prisa No quiero No quiero ni curarme No quiero ni curarme Que estoy todo loco Me disparan por detrás Me matan Me matan Lógico Vale, chicos Por lo menos nos hemos llevado Uno por delante ¡Un 26-9! Esto es una partidaza Lo aseguro Para lo que es Far Cry 3 Sobre todo La gente que lo tenga Dirá Pues sí, Vegetta Para la gente que no Dirá Bueno, yo en Call of Duty He visto a Willy Sacarse partidas mejores Cierto, cierto Vale, pero bueno En fin Yo no soy Willy Juego a muchos juegos distintos Y en fin Es lo que hay Hasta aquí mi vida A ver ¡Uy, va! ¿Habéis visto cómo ha muerto ese? Vale, hay un tío justo por aquí Ahí está Vale, muerto Y... ¡Captu... ¡No! Cuidado Capturamos Capturamos Me escondo aquí Soy un arbustito Ay, que no estoy capturando ¡Ostras! ¡Ostras! Por detrás ¡Uy! Cuidado que vienen por detrás Ahí viene uno Ahí lo veis ¿Lo veis? Ahí Ahí lo matamos Genial ¡Cuidado! Granada ¡Uy, va! Por detrás ¡Señor mío! De lo que me estoy librando Esto no está escrito Vale Con mucho cuidado Tenemos a gente detrás Nos metemos Nos metemos Nos metemos Ahí tenemos a uno ¡No! Lo matamos ¡Deprisa! ¡Me tomo! ¡Ay, señor! ¡Qué poquito otra granada Que me salvo! Vamos a capturar el templo Vamos a capturar ¡Ugh! Y ganamos la partida 500 puntitos Y espero que os haya gustado Y ahora Fijaos Yo decido Clemencia o castigar Pues... Todos estamos pensando Que voy a castigar Pues sí Voy a castigarle Con mi escoba Es como si fuese mi vecino A ver, a ver, vecino Ven aquí ¿Te gusta taladrar? ¿Te gusta? ¡Toma taladrar! Dale, dale, compañero Dale tú Dale tú Que le gusta taladrar Y por si acaso No le puedo dar yo Es que le daba otra Le daba otra, eh Vale, chicos Pues hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Like Y cualquier comentario Os agradece Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao, chao Hasta aquí Con esta